Hola, hola familia del arte, hoy les voy a enseñar a hacer un super barniz y lo vamos a hacer de colores, miren qué bonito, miren aquí este rosado fluorescente que lo trabaja en esta rosa y también lo vamos a hacer en metalizado dorado, pero ustedes lo pueden hacer en el tono que quieran. También les voy a enseñar a hacer estas hermosas rosas, miren qué grandes, para decorar un cuadro, un espejo, bueno en fin, y adivinan con qué las hicimos, pues con el famoso papel de cocina. Entonces, ¿qué tal si nos vamos directamente al paso a paso? Aquí tengo papel de cocina, voy a sacar aquí dos pedazos, así, y voy a, que me queden bien parejitos ahí, voy a doblar así, voy a tratar de que me queden bien acá, y voy a volver a doblar así, así, ahí. Luego voy a conseguir algo, una tapa, o puede ser un pocillo, algo que sea circular, y voy a hacerle presión acá, así, lo pueden marcar con un lapicero, y acá, o sea que un cuadrito de esto no me alcanza sino para dos círculos, no cabe más. Ahora, entonces voy a recortar, ahora simplemente con unas tijeras voy a recortar por toda la silueta, aquí donde está marcado, voy a sacar las dos. Bueno, entonces aquí ya las saqué, simplemente vamos a ir sacando los círculos así, dobles, así, miren, así. Bueno, esto me salió sencillo, pero la idea es que salgan así dobles como viene en la servilleta, así. Bueno, aquí miren que me faltó cortarle un poquito, entonces simplemente corto y salgo. Estos pedacitos que nos sobraron no los vamos a botar porque los necesitamos para hacer el botón, simplemente los vamos a organizar aquí, a quitarles estas puntas, entonces nada vamos a desperdiciar. De aquí nos va a salir para una rosa grande, bien bonita. Bueno, entonces vamos a dejar esto aquí a un ladito y voy a seguir aquí sacando los circulitos. Los saca listos, entonces vamos a empezar a armar la rosa. En la misma tapa o con el mismo molde que estemos trabajando vamos a empezar. Voy a colocarlo aquí en toda la mitad, miren, ahí, así y voy doblando. Aquí ya a continuación cojo la mitad del uno, del primero y vengo desde ahí y doblo. Pero entonces aquí ya le voy a colocar un poquito de silicona o puede ser pegamento blanco también, pero aquí estoy utilizando silicona líquida, ahí, es poquita, que no vayamos a untar la tapa, que no nos vaya a quedar pegado ahí. Entonces ahí voy pegando, miren que queda en la mitad del otro, así, y lo mismo hago con esto. Entonces aquí en este pedacito voy a aplicar la silicona, ahí, y hago lo mismo, miren, así, sigo. Todo va a ir de la misma forma, así. Y el otro, aquí me cabe otro. Mucho cuidado no ir a hacer la tapa porque entonces nos va a quedar pegada la flora ahí. Y esto es simplemente el molde. Bueno, entonces aquí ya está la última. Ahí, entonces le voy a colocar también un poquito acá. Este ya es el pétalo que cierra. Ahí. Ahora continúo colocando en la mitad, miren, de los dos, ahí voy a colocar el pétalo y también coloco silicona, todo el centro, miren. Ahí, ahí coloco, ¿sí? Y sigo la misma secuencia. Así. Voy llenando. No es mucho pegamento tampoco. Bueno, voy a terminar de dar esta vuelta y ya les muestro. Ya terminé de dar la otra vuelta. En total nos alcanza para tres vueltas. Entonces aquí sigo lo mismo. Entonces coloco pegamento aquí en la división y vuelvo ahí a colocar otro pétalo, ¿sí? Y sigo, sigo lo mismo hasta que termine aquí con los pétalos. Bueno, ya terminé acá. Les voy a mostrar la magia. Miren qué belleza de rosa. Hermosísima, pero bueno. La podemos dejar así. Y simplemente le agachamos un poquito aquí los pétalos para que no se nos vea este hueco. O le vamos a hacer un botón. En este caso les voy a enseñar a hacer el botón. Entonces vuelvo y lo ubico acá. Ahí. Me quede bien ubicadita. No es la dañada. Voy ahí. Y con los pedazos que nos quedaron vamos a hacer el capullo. Entonces simplemente corto aquí y empiezo a envolver. Miren. Así. Simplemente envolviendo. Así. Vamos creando ahí. Y vamos como arrugando así. Para ir creando el capullo. Entonces ahí termino. Y le pongo un poquito de silicona. Ahí. Y voy en esta parte haciéndole presión para que me vaya formando como el capullo que me va quedando gordito arriba. Sigo acá. Quiero que me quede un poco más grande. Entonces vuelvo a pegarle silicona. Y continúo haciendo. Así. Más capullito. Miren. Y voy a hacerle ya el último acá. Y lo dejamos así. De la misma forma. Termino aquí. Pego la silicona. Con silicona. Y vuelvo a empezar ahí. Así. Bueno. Aquí ya termino. Le coloco silicona. Y ya voy a recortar este exceso de papel. Miren. Ahí ya me queda el capullo. Le podemos dar un poco de forma. Ahí. Así. Y vamos a apretar. Y vamos a quitar esta parte. Así. Bueno. Entonces. Esto lo voy a colocar acá. Pero entonces también voy a aplicarle silicona. Ahí. Y voy a introducir aquí. En el huequito. Ahí. Sí. Miren. Ahí. Bueno. Ahora con. De estos rollos de papel. Este es el mismo que. De los que viene acá. O puede ser de papel higiénico. Vamos a hacerle. La parte de abajo. Para que nos quede. Para darle más seguridad a la flor. Entonces también vamos a. A recortar acá. Voy a. Con un lapicero a marcar. Y voy a recortar. Ya está el círculo acá. Listo. Entonces simplemente le voy a poner. Silicona en los. En los bordes. Así. Y ya voy a pegar. Acá. Ahí. Me quede bien pegadita. Así. Y ya voy a girar acá. Aquí. Y miren que ahí. Vamos a organizar el botón. Así. Bueno. Ahí. Y tratamos aquí. Darle forma a los pétalos. De abrir la flor. Miren. Porque está muy. Está muy cerrada. Entonces vamos a irle. Dando movimiento. Como les digo siempre. A nuestra flor. Que se vea bien natural. Miren. Qué bonita. Y qué grande queda. Para hacer cuadros. Un espejo. Para decorar un espejo. Le cuento que queda espectacular. Bueno. Voy a seguirle dando forma aquí. Y ya les muestro. Miren. Aquí hice otra florecita. Qué linda. Voy a enseñarles a hacer ahora. El barniz de colores. Entonces. Simplemente. Vamos a aplicar. Silicona líquida. Es el mismo barniz. Que les he enseñado a hacer. Entonces. 50% de silicona. Voy a ver aquí. Mejor la tapa. Para que salga. Bien. Entonces. Voy a aplicar. 50% de silicona. Y 50% de alcohol. Alcohol. Del que tenemos en casa. Que utilizamos para. Para el botiquín. Para curar las heridas. En la casa. Es de 70 grados. Y 50%. Así. Voy a mezclar. Muy bien. Aquí. Bien mezcladito. Se me regó el alcohol. Así. Sí. Él se va recogiendo. Pero a medida que vamos. Mezclando. Ya va. Tomando forma. Nos va quedando como. Como si fuera una miel. Esa es la textura. Con la que queda. Así. Sí. Y ahora. Para darle color. Lo que voy a utilizar. Es. Puede ser. Anilinas. Aquí tengo. Anilinas. Sí. Esto lo venden. En tiendas de arte. O en papelerías. También tengo. Polvo metalizado. Esto es un polvito. Viene también. De todos los colores metalizado. O podemos utilizar. De estos metalizados. Que son para. Para los ojos. Para. Para maquillaje. Entonces. De lo que. De esto. Pueden utilizar. Porque. No le recomiendo. El acrílico. O la pintura base de agua. Porque se puede recoger. El barniz. Por. Porque. Porque esa base de agua. Y. Y la silicona. No. No. No compasa con ese. Entonces. Voy a aplicarle. De este. De este. Mire. Así. Y voy a mezclar. Muy bien. Esto es como. Un pink. Un color. Fluorescente. Es muy bonito. Mire. Ya mezclamos. Muy bien. Y dejamos reposar. Más o menos. Unos diez minutitos. Por. Por si nos forma burbuja. Entonces. Lo dejamos reposar. Ahí. Más o menos. Unos diez minutitos. Mire. Así. Si quieren que quede más. Clarito. Un tono más pastel. Pues le aplican menos. Bueno. Pues si lo quieren. Un tono más pastel. Un tono pastel. Entonces. Simplemente le aplican. Menos anilina. Sí. Creo que aquí se me fue como mucho. Me gustan los tonos más pasteles. Pero bueno. Vamos a dejar que repose aquí. Y voy a preparar. Un metalizado acá dorado. De la misma forma. Bueno. Aquí también ya preparé. El dorado. Mire. Con el polvillo. Ahora. Vamos a empezar a aplicar. Entonces. Voy a utilizar aquí. De este. Rosadito. Y voy a empezar a aplicar así. Mire. En todos los bordes. De esta manera. Así. Va quedando como abstracta. Con cuidado. Y yo tengo acá. Aquí tengo barniz del normal. Del transparente. Únicamente la silicona. Y el alcohol. Entonces. Voy a empezar a aplicar. Así con el mismo pincel. Que está untado. De este barniz. Para que me vaya quedando. Matices de colores. No me va quedando. Toda oscura. Si no. Mire. Le voy aplicando así. Y va extendiendo. Y me va quedando. Un tono más claro. Mire. Con lo mismo que ya tengo ahí. Con lo mismo que ya he aplicado. Entonces. Me va quedando. Luz. Sombra. Un degradé de color. No me queda plana. Que no me gusta. Que quede. Todo plano. Así. Mire. Como va quedando bonita. Con el mismo pincel. Vamos levantando. Los pétalos. Que no. Que vayan a quedar. Allá pegados. Sino que nos queden así. Con formita. Mire. Aplico en toda esta parte. Así. Y también aplico por dentro. Mire. Así. Y voy levantando. Aquí levanto este. Y aplico por esta parte de acá. Acá. Así. Mire. Este se agachó. Entonces. Aquí. Levantamos. Y así voy trabajando con todos los pétalos. Mire. Primero aplico. Del más oscuro. Y luego voy a aplicar de este. Miren como va quedando de hermosa. Y cuando seca esto va a quedar. Bien, bien estable. Ya terminé de pintar. Miren como se ve de hermosa. Ahora en el. En la misma tapa que utilizamos acá. La vamos a poner a secar. Para que no nos pierda la forma. Bueno. Mientras tanto voy a pintar esta otra. Aquí. Ya preparé el metalizado. Dorado. Entonces simplemente este lo dejé claro. Miren. Sí. Está clarito. No le apliqué mucho metalizado. Pero entonces. Lo que voy a hacer. Es aquí en la tapita. Del. Del frasco. Voy a preparar. Un poquito que quede bien dorado. Para que también me quede matiz de color. Ahí. Y mezclo. Mezclo muy bien. Miren que este sí quedó bien doradito. Y vamos a trabajar acá. Entonces. Voy aplicando. Del claro. Así. O al contrario. Como decimos el otro. Primero el. El oscuro. Y luego vamos matizando con el claro. Pero bueno. Yo ya aquí empecé con el. Con el clarito. Ahora con el oscuro. Miren. Voy colocando en los bordes. Así. Miren que belleza. Es que esto queda. Una elegancia. Increíble que se haga. Solo con papel. Y estos productos. Caseritos. Vean. Queda muy bonito. Entonces. Voy a seguir aquí. Trabajando de la misma forma. Voy matizando con el oscuro. Voy aplicando el claro. Y luego el oscuro. Así. El oscuro es como para. El más intenso. Es para los bordes. Sí. Para que nos resalte. Así. Bueno. Ya terminé de pintar. Miren que belleza. Entonces también voy a dejarla secando acá en una tapita. Y. Vamos a dejarla secar más o menos unas. Tres horas. Para mostrarles que quedan bien bien tiesitas. Ya están sequitas. Miren que bonitas. Por la parte de atrás. También le podemos aplicar del mismo barniz. Y ya nos quedan completas. Miren. Están tiesitas. Quedan. Bien resistentes. Entonces ya podemos decorar lo que queramos. Muy bonitas. Miren esta acá. Aquí tampoco le he aplicado. Le aplicamos más barniz acá. Y también está súper resistente. Espero les haya gustado esta técnica. Si animen a hacerla. Muy fácil de hacer las rosas. Y también las podemos hacer de cualquier color. Estas anilinas vienen en todos los colores. Y los metalizados también vienen en todos los colores. Y recuerda. El testimonio del alma. Es el arte en color. Hasta la próxima. Chao. Chao. Le podemos aplicar un poquito de barniz. Si quieren que les dé más brillo. Entonces le aplican ya el barniz así puro. A toda. Para que les quede brillante. O las pueden dejar así mate. Ahora sí. Chao. Chao. Chao.